A oscuras quedaron los habitantes del barrio Musú Ospina Pérez de la localidad Puente Aranda, luego de que las lluvias y el viento de las últimas horas generaran la caída de un árbol en la parte central del sector. A causa del vendaval se cayó un árbol, el cual tumbó este poste y quedamos en el sector sin servicio eléctrico. Cuando el árbol cayó, se llevó consigo las redes de servicios públicos y además fracturó este poste. Sin embargo, no ha podido ser reemplazado todo porque en los alrededores del parque donde colapsó, las vías están cerradas y Codensa no ha tenido acceso. Sin embargo, lo más preocupante no fueron las lluvias ni la caída del árbol ni la falta de energía, sino las obras que realiza la empresa de acueducto en las calles del barrio y que generan el cierre de todas las vías aledañas al lugar de la emergencia. Que ellos no tienen una organización de empezar una etapa, la terminan y empiezan la otra. Rompen allá, terminan allá, rompen, después rompen en otra y siguen así. Están así por todo el barrio Musú. Estas obras están desde el año pasado, supuestamente las tienen para términos del 2016. Hecho que complicó la situación, pues cuando los vehículos de Codensa intentaron pasar hasta el parque donde estaba el daño, fue imposible su tránsito ante las excavaciones de las vías y uno de ellos terminó enterrado en el barro que se generó tras el aguacero. Y hoy vean lo que pasó con lo de Codensa, que no pudieron instalar el poste, debido a que no hay entrada vehicular, no hay por dónde entrar un carro ni nada. Pues ellos vinieron hoy a hacer lo que, pero desafortunadamente no pudieron entrar los carros, no pudieron entrar el poste, no pudieron cambiarlo, porque quedamos afectados que no pudo entrar y fue un problema hasta para ellos sacar los carros de acá. A esto se le sumó otro factor, y fue la invasión de metro y medio que realizaron en frente de muchas viviendas, donde se construyeron antejardines sobre el espacio público. Ya llevo 14 años y llevo afectada aquí, por lo que no hay entrada vehicular ni nada, estamos pero embotellados. Ya la policía ni siquiera viene a hacer vigilancia porque no les gusta entrar a este sector. Como muchas personas han invadido el espacio público con estos enrejados, El espacio para transitar como peatón no excede el metro de ancho. Además, dentro de los enrejados encontramos este poste, que es de alumbrado público. Los carros de Codensa no han podido ingresar a hacer la restauración del poste porque no hay entradas, porque la gente se ha tomado los espacios públicos acá. Ante esta situación, los residentes del barrio Musú Ospina Pérez esperan que la alcaldía local se presente en la zona y haga retirar la invasión que hay en frente a los predios, al mismo tiempo que le hicieron un llamado al acueducto para que termine cuanto antes las obras que los tienen incomunicados. Comunicados.